hasta aquí se vienen a vender bus este ya nos conocieron que venden que andan vendiendo chiltefe y zapote colombiano que bueno verles a este para bajar y ver mientras yo me parqueo ahorita vamos a hablar así que sólo te cortas el pelo pero el bonito cómo está bien hoy se salieron todas como siempre ando yo con ellos vendiendo si pues y el javier que cargue que andas a chiltefe a como el chiltefe a quetzal y cuántos paquetitos carlos como unos 15 creo ya vendieron algo ya vendió cuántos vendiste hoy mi vida vendiste uno y pero dónde meten el dinero para que nos lo deje tirar donde echas tu dinero yo creo que me vas a vender a mí también me vendes me vendes yo quiero dos dale dos ajá ah el zapote colombiano es el que carga el Juan y la yo Juan gracias mi amor ahorita te los voy a pagar oíste la yo es el que carga también zapote colombiano ah bueno aquí todos trabajan verdad si todos salimos a vender un poco que sea para la leña y para la tortita ay si algo es el pelotón completo va ajá no se queda mira mi papá anda vendiendo chiltefe ya vendió uno ya que vendiste uno ya como está vendiendo el chiltefe a que chai a que chai ya le compré bueno no lo compro porque no lo he pagado pero me voy a comer y va que no 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 creo va que no le da vergüenza salir mucha no ya les gustó va que si es bonito ganarse uno su propio dinero así compra uno su refresco su golosina que dice pide pide que sale pide que sale ya vendí una ya está cobrando ya estás cobrando vos si no has trabajado ya te vas a hacer ya te vas a hacer ala en cuanto han caminado pues de dónde están de dónde viven para acá para la víctima ya ya se cansó y se tiene hay una razón tu quetzal gracias el que está pidiendo el quetzal y le hace una ¿cómo están? a Juan a Juan a Juan y a la yo para que compren agua gracias ya está cansado hoy tiene sed oh mira cómo van a ser ah vaya se lleva es que los encontré que fíjese que que pasiones doña doña José me paró otra vez y me estaba diciendo que le diga la verdad que si yo estoy embarazada porque la gente andan platicando que yo estoy embarazada y que por mi culpa dice que le van a quitar su gasto al al hijo de ella ya no le van a poder dar estudio me estaba diciendo y me dijo dígame la verdad si está embarazada y empuja mi estómago y que le diga la verdad que si estoy embarazada me estaba diciendo no yo estoy embarazada le dije yo si la señora incluso ya me fuese la prueba le dije yo y salió que no no dígame la verdad es que la gente como andan hablando le van a dejar quitar la ayuda al gasto de usted le dijeron por darle a la mujer porque ella está embarazada eso es lo que le dice la gente imagínese la gente tiene todavía eso de darle a la mujer porque andan hablando de uno y uno sin hacerle nada o sea que ella no está tranquila entonces más que todo no se ha quedado conforme todavía porque duro me agarraba mi estómago dígame la verdad dígame la verdad si está embarazada ya me dolía mi estómago no hombre doña José tranquilo si hay problema no quiero con usted le dije yo soy tranquila pero no me gusta que me haga problema porque usted ya sabe muy bien que yo no estoy embarazada la gente andan hablando la gente andan hablando que usted está embarazada se me queda se deja llevar mucho de los chingos me paga mucho por el sol porque el nene es que que le está jodido dijo así estaba diciendo si dígame la verdad si usted está embarazada porque si no así si usted está embarazada yo le voy a dar un remedio para que lo saque me estaba diciendo para la vez que voy a tomar yo remedio si no estoy embarazada mal de camioneta le voy a dar diciendo dígame la verdad si está embarazada si está embarazada yo sé que remedio es bueno para tomar y cómo lo voy a tomar yo remedio por querer tomarlo le dije yo así y además si yo que estuviera tampoco como a tomar remedio es un pecado también pero simplemente como no lo tengo también exacto entonces le dije yo no le dije yo usted está loca le dije yo porque se inventan cosas que no tiene que inventar usted por creer a la gente le dije yo y tanto que le hemos dicho le digo yo eso no sirve le dije yo porque imagínese uno se lleva de chismes y hace enemigo de la persona le dije yo pero injustamente porque yo no le he hecho nada y además embarazada ya no estoy le dije y eso es lo que le hemos dicho que no se debe llevar por la gente pero desde un principio que la conociera porque yo ayer salí cabalos encontré ahí en el parque con una señora la que siempre me grita ah estaban juntas las dos estaban juntas las dos porque la señora siempre me trata mal pues estaban juntas las dos y cuando me vieron pasar empezaron a escupir usted sabe que hablaban de mí ay no me diga si pues ella no está solo doña jose y la señora que como habla de mí si pues de ahí viene toda esa cosa las instañas estaba aconsejando que le dijera la verdad que si yo estaba maravilla pero me pasa pero si está yo porque uno le ha explicado a ella y la prueba pues ya que no y no está tranquila no está pero que y don 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 no le he visto pero simplemente como le digo yo a ella ella tal vez dirá que don miguel se está viendo la cara en los tratos a ver si no o a ver si no piensa que si sigue como usted y que se pusieron ustedes de acuerdo al decir que no verdad puede ser no podría decidió nada pero simplemente así me estaba diciendo dígame la verdad pues como me estás matando dígame la verdad que si está embarazada me dijo porque si está embarazada yo tengo yo soy una clase de remedio y lo saca porque yo no quiero que por usted o por el güero que va a tener va a dejar el miguel de darme gasto para mí para la víctima si está yo casi acomodando de todos los intestinos estaba ahí porque no tenía nada imagínese qué necesidad tienes de estar le apretando al estómago y eso que ya lo hizo adelante nosotros también sí porque cuando usted le dijo que toque le hizo caso serio yo no sé qué pensaba nosotros ella dice que sí que no hay problema que todo está claro y después en la calle es otra cosa es otro otro rollo es que lo hace que yo digo que es de esa mujer que no me puede ver le anda metiendo cabeza y a la pobre doña jose y lo único que está ganando es que doña jose quede mal y provocar más problemas donde no hay problema con usted no quiero yo ya hice la paz con usted yo problema no quiero le dije yo así quítase eso en la cabeza porque yo ya me fui a hacer la prueba le dije le dije yo y entonces ya salió la prueba va a engañar tampoco y es de sangre y ya estuviera más voluptuoso el estómago y se mirara pues ahora que engañe es otra clase de prueba pues de sangre no engaña ahí no hay pierde doña mire ahí siempre le va a marcar sí o no ahí no hay pierde ahora pruebas así que uno compra ahí se te engañe esas de la farmacia sí pero eso no es de sangre le dije yo y salió negativo le dije yo que no tengo nada le dije yo sí sí pero la la gente sí andan hablando que usted está embarazada la gente es esa señora vos pero ella se encargó de regar todo la señora esa bien dice pueblo chico infierno grande mira porque bueno para caerle la boca a ella se hizo el video doña mire nos dio que la lleváramos eso sí fue muy buena idea suya de pedirnos que la lleváramos y nosotros pues con tal de apoyarle y que no hubiera más problema no la llevamos pero sin embargo si pero aún así sigue fastidiando no entiende pero es la señora de plan yo espero en vida que ya usted está recibiendo ayuda eso lo que ella tal vez tiene envidia que como ustedes me están ayudando y entonces tal vez irá ella saquémosle del programa que ya no le ayuden o depende que metiendo cizañas ahí exacto si puede contarle que ya hayan oído de nosotros pero que mal está eso la verdad si está muy mal doña mire bueno tratar la manera de hablar se puede pero a veces con doña José le va a entrar a un lado le va a salir en el otro si porque con nosotros sea bien tranquila bien serena si señor ya no voy a pelear si señor ya no quiero a Miguel pero dice doña Maruca que a veces le dice que sí a veces le dice que no entonces ella no está todavía segura de lo que quiere ella no sabe que es lo que quiere ya le dijo que no al señor pero bueno vamos a ver vamos a tardar la manera de buscarle y hablar o preguntarle porque se deja llevar por chino cuando no la llevan a nada bueno sino que al crear conflicto imagínese usted una de esas ya bien enojada le da un sur colazo imagínese y ya gratis se lo va a ganar por querer hablar si porque a usted le habló pues ay no si no entendió no capta doña José bueno bueno entonces sigan su venta mi amor cargas al revés tus zapatos oh si tienes que cambiartelos quitarte esto deja pasatelo para allá mete el piso en una bolsa bueno entonces seguimos nosotros los dejamos a ustedes que continúen con su venta porque ya pocas horas quedan para que empiece a llover piense mira que sol de agua verdad bueno entonces con cuidadito pues acompaña Miriam Dios para todos se cuida quítate el pantalón quítate